Música Durante la mañana de hoy Hoy hemos evaluado varios aspectos de la realidad nacional e internacional y en particular consideramos que era importante informarle al país las conclusiones del debate realizado este fin de semana con ocasión del 30 Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela que abordó el análisis integral de la realidad internacional nacional y de las tareas del partido y nuestras opiniones sobre distintos aspectos del proceso político, social, económico y cultural en desarrollo Uno de los elementos fundamentales que considero el 30 Pleno del Comité Central es la necesidad y la obligación, por un lado, la necesidad de hablarle claro al país sobre algunos aspectos, precisarle unos aspectos fundamentales al país y la responsabilidad del partido de hacerlo porque entendemos que se está desarrollando y asumimos que se está desarrollando una ofensiva de los sectores de oposición, de los sectores del capital intentando señalar que en Venezuela ha fracasado un modelo de desarrollo que según la apreciación de ellos es el socialismo y el Partido Comunista de Venezuela, su Comité Central no solamente el 30 Pleno, sino desde hace mucho tiempo desde el inicio de este proceso encabezado por el presidente Hugo Rafael Chávez Fría y ahora por Nicolás Maduro hemos señalado que caracterizamos este momento de lucha de nuestro pueblo venezolano y de los pueblos latinoamericanos como una fase de desarrollo de la lucha de liberación nacional por conquistar la plena soberanía, la plena independencia y las posibilidades reales del desarrollo soberano, autosostenido con autodeterminación de nuestro pueblo con profunda democracia participativa y protagónica y hemos dejado claro en todo momento que en Venezuela no hay socialismo sino un proceso que avanza en la línea de la liberación nacional en ese sentido para el Partido Comunista y lo ratifica el 30 Pleno lo que está en crisis es el modo de producción capitalista en su fase imperialista a nivel mundial un modo de producción que no está en capacidad de resolver las demandas de los pueblos del mundo y que cada vez se demuestra que concentra la riqueza en pocas manos como incluso lo reconocen investigadores de instituciones internacionales de instituciones gubernamentales como el reciente estudio que demuestra que un poco más de 50 familias a nivel mundial concentran el ingreso del 50% de la población del mundo menos de 60 familias tienen control del ingreso que utilizan 3.500 millones de hombres y mujeres del mundo entonces obviamente el capitalismo en su fase imperialista su crisis de bienes de su incapacidad de resolver los problemas de los pueblos los problemas de la naturaleza los problemas del desarrollo y que es el imperialismo entonces esta fase del capitalismo una amenaza cierta a la humanidad a la sociedad toda y obviamente a la naturaleza ese modo de producción está en crisis a nivel mundial y a nivel nacional a nivel de Venezuela también está en crisis porque en Venezuela no hemos construido un modelo económico social alternativo sino que hemos seguido transitando en un modelo capitalista de acumulación de carácter rentista y ese modelo capitalista rentista de acumulación también está en crisis no ahora sino de hace muchas décadas muchas décadas antes del presidente Hugo Rafael Chávez Fría ganar las elecciones este modelo de acumulación estaba en crisis y produjo distintas situaciones complejas desde el Viernes Negro llamado Viernes Negro de Luis Herrera de Luis Herrera y mucho antes pues mucho antes y luego lo que significó el estallido social del 89 e incluso la insurgencia militar del 92 tiene que ver con esa crisis del modelo de acumulación capitalista de carácter rentista eso es lo que está en crisis y autocríticamente quienes han dirigido el proceso bolivariano de estos 17 años tienen que decirle esto con claridad y transparencia al país no está en crisis ningún modelo ningún modo de producción socialista está en crisis el modo capitalista rentista de acumulación en Venezuela porque en estos 17 años y es una de las cuestiones que el 30 Pleno consideró importante referenciar hemos logrado inmensas conquistas sociales culturales y políticas de nuestro pueblo con el uso del ingreso petrolero pero ya hace varios años el partido comunista lo señaló si no avanzamos en la superación del modo capitalista rentista y dependiente de acumulación en Venezuela esas conquistas políticas esas conquistas sociales esas conquistas culturales incluso la independencia conquistada frente al imperialismo está en riesgo y eso es lo que está pasando hoy un proceso de inmensas conquistas económicas para el pueblo sociales culturales pero que no logramos o que no logró resolver el proceso el partido comunista tiene que decir que no le correspondió en ningún momento asumir responsabilidades de direcciones del estado para trabajar estos temas pero no logró el proceso superar el carácter capitalista rentista y dependiente de la economía eso es lo que está en crisis y esa crisis para el partido comunista de Venezuela no se resuelve regresando a formas del pasado de alianza entre grupos monopólicos de la burguesía transnacionalizado dependiente del capital financiero mundial como ha sido históricamente antes del 99 antes que Rafael Chávez Frías llegara a la presidencia de la república esta crisis del capital no se resuelve con más capitalismo eso es mentira como lo quiere decir como lo afirma la oposición lo afirma la derecha esta crisis del modelo y del sistema se resuelve realmente con una política profundamente revolucionaria transformadora que le abra perspectivas de verdad a la construcción del socialismo ese es parte del mensaje que el 30 pleno nos encomendó entregarle al país y a nuestra militancia y es entonces en esa perspectiva que el 30 pleno del comité central acordó una orientación de acción política para todo nuestro partido ¿cómo nos vamos a mover en esta fase del desarrollo de la lucha de clases en Venezuela? del desarrollo de la lucha de clases a nivel mundial ¿cómo el partido va a actuar? y el 30 pleno del comité central ratificó que debemos actuar en la línea general de impulsar el proceso de acumulación obrera campesina popular revolucionaria que nos permita construir una nueva correlación de fuerza con el liderazgo de la clase obrera de los trabajadores de las trabajadoras de la ciudad del campo y en general del movimiento popular que logre que estos sectores asuman la vanguardia del proceso de cambio en Venezuela en consecuencia esa orientación para la acción política del PSV la hemos sintetizado en este momento como confrontar deslindar y acumular para avanzar en ese en esas cuatro palabras sintetizamos lo que va a ser la orientación de la acción política del partido en este momento confrontar con quien bueno confrontar con toda aquella fuerza social y política que prese los intereses del capital que prese los intereses de las transnacionales que prese los intereses del imperialismo ya sean sectores que actúan desde posturas que se dicen identificadas como el proceso político bolivariano y obviamente frente a los sectores abiertamente capitalistas de la derecha opositora y en ese sentido el partido comunista tiene la obligación en esa línea de confrontar y de deslindar para acumular y avanzar tiene la obligación de señalar la gran preocupación del 30 pleno del comité central por lo que estamos constatando a partir de la constitución del llamado Consejo Nacional de Economía Productiva que según nuestro análisis lo que está expresándose en ese consejo es un proceso de reconstrucción de alianza entre la vieja oligarquía capitalista asociada a los monopolios transnacionales y nuevos núcleos capitalistas que han surgido en el transcurso de estos 17 años del proceso político y social bolivariano alertamos a nuestro pueblo sobre ese aspecto precisamente por eso teniendo clara la perspectiva de lo que podía ser ese evento donde se presentó el llamado Consejo Consejo Nacional de Economía Productiva del Partido Comunista sus diputados no fueron autorizados por la dirección del partido a asistir a ese evento no asistimos a esa actividad entre otras cosas porque no hubo una discusión previa en la que el Partido Comunista tuviese parte y pudiera saber que es eso y esa es la orientación que acaba de ratificar también el 30 pleno los cuadros del Partido Comunista de Venezuela su militancia no asiste a ninguna actividad que se convoque incluso desde Fuerza del Proceso si previamente no se ha discutido con el partido que es eso aquí vamos ¿qué carácter tiene esa actividad? ¿quiénes la integran? a menos que sean actividades de masa abiertas obviamente movilizaciones de masa en defensa de la conquista de nuestro pueblo como la que se está convocando para mañana la gran movilización popular en defensa del derecho a la vivienda familiar en contra de la privatización de la vivienda en contra del esfuerzo de la derecha por liquidar el proyecto de la gran misión vivienda Venezuela bueno a esa movilización participará el Partido Comunista se incorporará el Partido Comunista de Venezuela pero cuando se traten de actividades cerradas con diversos grupos sociales que no esté clara su objetivo y su composición si antes no hay una discusión con el Partido Comunista de Venezuela no asistiremos por eso tampoco asistimos a la instalación de lo que se ha dado en denominar el Congreso de la Patria porque tampoco se discutió previamente con el Partido Comunista que es el Congreso de la Patria y lo que acaba de aprobar el 30 Pleno del Comité Central este fin de semana es que la dirección del partido con base al debate del 30 Pleno elabora un documento que entreguemos a todas las instituciones organizaciones e individualidades participando en el llamado Congreso de la Patria planteando en ese documento un conjunto de elementos y de caracterizaciones para el debate si en ese Congreso hay espacio para el debate participaremos pero si no hay espacio para el debate de las propuestas nuestras no participaremos entre otras razones porque al Partido Comunista le preocupa que este llamado Congreso de la Patria sea un espacio para intentar legitimar lo que consideramos un viraje en la política de alianza del gobierno con sectores del capital monopólico y el Partido Comunista si reivindica la necesidad de alianza con sectores económicos productivos pero con sectores económicos productivos que no sean monopólicos ni estén vinculados al capital transnacional porque si son monopólicos y están vinculados al capital transnacional son sectores que van a seguir luchando y trabajando contra el proceso de liberación de nuestro pueblo contra la conquista de la independencia de la patria bolivariana y frente a eso el Partido Comunista no está dispuesto a acompañar este tipo de política y expresamos nuestra preocupación ante ante lo que consideramos este viraje que se está dando de reconstrucción de alianza entre sectores de la vieja oligarquía capitalista monopólica proimperialista y nuevos sectores del capital surgido en estos 17 años del proceso bolivariano en esta dirección entonces el Partido Comunista su 30 pleno acordó redoblar los esfuerzos por construir por impulsar el proceso de construcción de la unidad obrera campesina popular revolucionaria que puede expresarse en el bloque popular revolucionario u otras formas de organización que vayamos construyendo y que nos permitan entonces dar el salto en la acumulación de fuerza para poder enfrentar tanto a los sectores de la derecha fascista de la derecha abiertamente proimperialista como a los sectores del reformismo de la centro de la centro izquierda que asumiendo discurso revolucionario están construyendo alianza con los sectores de la reacción histórica de nuestro país profundizar el proceso de cambio para el partido comunista de venezuela significa así revisar a fondo todo el tema que tiene que ver con las empresas de propiedad social que administra el estado tanto a nivel primario en la agricultura en la ganadería como a nivel de la transformación en la industria pero revisarlo a fondo no para devolvérselo al capital revisarlo a fondo para que efectivamente construyamos formas de organización y participación obrero, campesina y popular que conjuntamente con el estado garantice la recuperación de todas esas factorías de todos esos fundos que por el desarrollo de la línea antilatifundista contra el latifundio expresar en la constitución este gobierno en momentos importantes de la lucha de clases el gobierno bolivariano el gobierno presidido en primer lugar por el presidente Chávez encabezó dirigió junto con los campesinos las campesinas y diversos sectores del pueblo redoblar los esfuerzos por construir entonces la unidad obrero-campesina popular revolucionaria que se puede expresar en la construcción del bloque popular revolucionario el BPR vamos a a insistir en eso sin negarnos a participar en el gran pueblo patriótico pero la apreciación del 30 pleno del comité central es que el gran pueblo patriótico este no está cumpliendo su papel y hay que decirlo con franqueza en el gran pueblo patriótico no se discutió nada sobre el tema de la creación de este consejo nacional de economía productiva donde pudiéramos expresar al partido comunista su opinión en el gran pueblo patriótico no se discutió la creación de este congreso de la patria que es cuáles son sus objetivos cuáles son su integración entonces el partido comunista de Venezuela responsablemente sigue comprometido con el proceso de cambio antiimperialista antioligárquico antimonopólico antifeudal en Venezuela por una democracia revolucionaria participativa protagónica donde los trabajadores y las trabajadoras tengan un papel fundamental y en esa dirección entonces también consideramos importante la construcción de acuerdos con sectores productivos del capital no monopólico del capital no transnacionalizado del capital que sea capaz de entender la necesidad de desarrollar las fuerzas productivas propias de Venezuela en interés del pueblo venezolano en interés del desarrollo nacional no en interés del capital transnacional ni del imperialismo norteamericano no sé en esa línea general el 30 pleno del comité central orienta el trabajo del partido y de igual manera en esa línea general que hemos señalado que está dirigida a confrontar deslindar y acumular para avanzar también el partido comunista considera muy importante denunciar la orientación que está desarrollando en la asamblea nacional y en distintos escenarios la derecha opositora opositora la derecha al servicio de los intereses del imperialismo uno de cuyas aristas fundamentales está dirigida está dirigida a crear desde un poder del estado desde la asamblea nacional las condiciones para lograr la intervención externa la intervención de fuerzas externas del imperialismo o de organismos multilaterales que en general sirven a la política del imperialismo norteamericano y allí entonces que la llamado que el acuerdo reciente de la asamblea nacional donde declaran la crisis en salud en Venezuela nosotros lo denunciamos porque incluso ellos lo han reconocido ese señalamiento está dirigido a lograr la intervención en Venezuela de los organismos internacionales el partido comunista entonces responsablemente denuncia a la mayoría opositora de derecha en la asamblea nacional encabezada por el diputado Ramos Alut de estar utilizando un poder del estado para crear las condiciones que justifiquen la intervención externa en Venezuela y esta decisión y esta línea de acción tiene que ver con eso de igual manera denunciamos a esta derecha opositora en la asamblea nacional de estar propiciando leyes como la llamada ley de propiedad de la vivienda etcétera que no tienen por objetivo nada que ver con el tema de la propiedad de la familia de las personas a las que se le ha asignado la vivienda en la gran misión vivienda de Venezuela sino que tiene otros objetivos porque la ley aprobada por el presidente Chávez y eso hay que empezarlo a difundir mucho más establece el derecho a la propiedad con todos los criterios con todos los elementos que significa en la sociedad capitalista la propiedad el principio de propiedad está en la ley aprobada por el presidente Chávez y esos elementos del principio de propiedad son el derecho al uso goce disfrute y disposición del bien eso está en la ley aprobada por el presidente Chávez a través de la cual se le dará el título de propiedad a las familias en el momento bueno que cumplan con su periodo proceso de cancelar la vivienda porque a nadie le pueden dar título de propiedad hasta que no cancele ahí incluso está la falacia de la ley que dicen que en seis meses o del proyecto de ley de la derecha que en seis meses recibirá todo el mundo titularidad eso es mentira porque la titularidad la tiene que recibir al momento que se termine de cancelar la vivienda no antes y en la mayoría de estos desarrollos urbanísticos nadie ha empezado ni siquiera a pagar es como para es importante que el pueblo sepa lo que se está planteando lo que se está planteando con esa ley en primer lugar es darle un beneficio a los sectores económicos terrófagos que en las zonas urbanas engordaban terrenos y que esos terrenos han sido utilizados por la misión vivienda para resolver los problemas de vivienda de nuestro pueblo entonces en uno de los artículos de la famosa ley que introdujo el señor Borges lo que se reivindica es eso revisar urgentemente y cancelarle a estos señores terrófagos urbanos a estos terratenientes terracogientes urbanos ese es uno de los temas ¿ve? ¿cómo favorecer a los engordadores de terrenos urbanos? y otro los objetivos es ¿cómo logran eliminar lo que establece la ley actual de que quien quiera vender la vivienda debe primero ofrecerse en el Estado venezolano para que el Estado la pueda utilizar de nuevo y ubicársela a otra familia que la necesite ellos quieren eliminar eso para que este millón y pico de vivienda construido por el Estado entre en el circuito privado inmobiliario y entonces puedan los sectores del gran capital los sectores pudientes comprar en las zonas céntricas de Caracas y de otros Estados las viviendas construidas por el Estado para familias venezolanas y expulsar esa familia de nuevo a los cerros de las viviendas que están en el centro de la ciudad eso es parte del plan deben saberlo lo que garantiza que eso no suceda es lo que establece la ley actual de que a quien al primero debe ofrecerse la vivienda que alguien quiera vender es el Estado venezolano eso es lo que garantiza que no lo no saquen a la familia de esta zona aquí hay un plan racista aquí hay un plan del capital aquí hay un plan de los sectores que como el propio Ramos Alú no le gustan a un Bolívar mestizo a un Bolívar amulacado los sectores racistas tanto por la vía de su postura capitalista como por sus posiciones ideológicas conceptuales de igual manera el 30 Pleno del Comité Central analizó otros problemas otras situaciones el tema de la alimentación y seguimos insistiendo la manera de resolver el problema del abastecimiento no es volviendo a fórmulas del pasado y a fórmulas que se han aplicado recientemente que están dirigidas a favorecer a los sectores monopólicos de la distribución la manera de resolver el problema de la escuela es creando el sistema público y popular de abastecimiento en el que participen el pueblo organizado donde se crea la Junta Popular de Abastecimiento donde los alimentos lleguen a las comunidades y no a los monopolios de la distribución y el abastecimiento llamamos a reventarle el lomo de nuevo insiste el 30 pleno a los monopolios de la comercialización y de la distribución en manos privadas y que están actuando contra el proceso de cambio en Venezuela y el 30 pleno se pregunta es que hay sectores del gobierno interesados en que se exacerbe el estado de ánimo de nuestro pueblo contra el proceso sin identificar a los sectores del capital que son los verdaderos responsables de las grandes colas del desabastecimiento del acaparamiento y la especulación es que hay sectores desde el propio estado y del gobierno interesados en esto ¿por qué no se aplican medidas que desmonten el control monopólico del capital comercial sobre la distribución en Venezuela? ¿qué sucede? llamamos a nuestro pueblo y al partido comunista de Venezuela y a las fuerzas revolucionarias a que trabajemos desde el movimiento popular a fortalecer la experiencia de organización de creación de las juntas populares de abastecimiento para romperle el espinazo a los monopolios de la comercialización y la distribución para presionar donde haya que presionar al sector privado o al sector público para que se apliquen las medidas de profundización democrática de organización popular y no se mantengan los mecanismos de explotación de nuestro pueblo por la vía de la comercialización de igual manera también trató el comité central el tema de la inseguridad ciudadana y consideramos que es necesario que es urgente que el estado venezolano que el gobierno haga una profunda revisión reformule donde tenga que reformular y haga los cambios de políticas que sean necesarios cambios integrales para lograr en primer lugar camaradas compatriotas hermanos hermanas amigos y amigas en primer lugar un control sobre las cárceles venezolanas no es posible seguir permitiendo que en las cárceles venezolanas estén bajo control de la delincuencia y no del estado y el gobierno debe darse cuenta que eso también forma parte del plan dirigido así como es el tema de la crisis en salud que quiere declarar la asamblea también esto que acontece en las cárceles es un mensaje dirigido a intentar crear la matriz del estado fallido es que el gobierno no se da cuenta de eso o hay sectores dentro del gobierno que están interesados en que estas situaciones que favorecen a la oposición que favorecen al imperialismo que favorecen a los enemigos del pueblo se mantenga el comité central su 30 pleno exhorta al gobierno del presidente Nicolás Maduro a tomar las medidas de revisión de rectificación y de cambios tanto en la política como en los equipos que hoy están a cargo del tema penitenciario en Venezuela no habla de todo el equipo el equipo cuando tú tienes equipo el equipo es todo el equipo es la ministra es los viceministros son los directores son los carcelarios que estén que estén corrompidos es la guardia nacional que esté comprometida en planes corruptos que al final se convierten en planes conspirativos contra el proceso es todo me mando una revisión generada del sistema penitenciario carcelario en Venezuela y al cambio de toda la dirección en los últimos años tiene que ver con este sistema porque independientemente de los esfuerzos que haya hecho bueno no ha logrado alcanzar los objetivos que se le asignaron al momento de darle la responsabilidad respectiva eso es lo que el 30 pleno del comité central quería expresarle al pueblo de Venezuela su compromiso de seguir construyendo una fuerza unitaria obrera campesina popular revolucionaria su compromiso de seguir acompañando este proceso su compromiso de seguir construyendo los instrumentos para la transformación revolucionaria su llamado a desde las bases atacar problemas fundamentales que tienen que ver con la alimentación con la distribución con los temas de la seguridad ciudadana y con otro conjunto de problemas sobre los cuales también trató el 30 pleno del comité central entre ellos el tema de la corrupción hay que golpear con mucha fuerza la corrupción esté donde esté está bien ¡Gracias!